Muere el amor Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí Muere el amor Que abraza, que abraza, que roba, que arrasa, que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muere el amor Que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel Tú, que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes Y te quiero, y yo te quiero Muere el amor Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta Que muere el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que mancha, que borra, que duele, que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros Amor sin cuartel Tú, que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Tú, que me rompes, que me rasgas Que me dueles, que me gastas Que me manchas Y encima voy y te quiero Y yo te quiero Muere el amor 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 Y dice Pau, guau, espectacular Muchísimas gracias Pau Muchísimas gracias Yanko Por estar aquí, por tus likes Gracias Viridiana Por esos likes Y por tu presencia Muchísimas, muchísimas gracias Y También Pedrito Pone una ovación Muchísimas, muchísimas gracias Viridiana Qué bueno que te gustó Gracias Yanko También Yo sabía que les iba a gustar Ahorita vuelvo al presente Voy a leer un poquito De lo que escribieron En lo que estaba yo cantando Y vemos por aquí Ajá Hay muchas figuritas Entonces no voy a poder leer Todas las figuritas Pero sí les voy a agradecer A los que Las pusieron Y las veo Y veo Nada más cuáles son Pedrito Cody Alex Otra Betsy Hermosas Hermosas Todas estas Estas lindas figuritas Predomina el micrófono De luz Bonito Grande Como este Como el que puso Buremi también Y les sigo agradeciendo Sus bellas figuritas A Pedrito Otra Betsy Y llegó Humberto Que invitó a sus fans Viridiana Pau Esa flor Que me aventó Pau Estuvo bien Bonita Bien bella Y el bravo De Viridiana Y de Buremi Y por supuesto Los likes de Yanko Y su presencia Se le agradece muchísimo Gracias Viridiana Por esa ovación Por último Pau Me arroja Otra flor bellísima Y que huele Delicioso Y Tommy También dice Vamos y aplaude Gracias Tommy Por estar aquí De nuevo Nietecito Que gusto Bienvenido a casa Otra vez Que bueno Que te alegramos La noche Pau Que lujo Que estés aquí Tú también Nos la alegras Ajá 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 Ay Cody Es que dice La Cody Pasando La del Deluxe Completita Pasando la deluxe Completita Claro que sí Y aplaudió Viridiana Y unos corazoncitos Gracias Igualmente Para ti Viri Todo Doc Le Sleep Ante Cap Espera Правé check Y H Qu Cook